El túnel carpeano es un pasadizo estrecho y rígido del ligamento y los huesos en la base de la mano cercano a la muñeca. Este canal o túnel estrecho contiene los tendones y el nervio mediano. Y el techo de este túnel está formado por un ligamento que se llama retináculo flexor. Y dentro de este túnel pasan cuatro tendones del músculo flexor común superficial de los dedos de la mano. Y pasan también otros cuatro tendones más del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Y también pasa por este túnel el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Entonces, cuando cualquier proceso ocupa el estrecho espacio de este canal, que puede ser líquido acumulado dentro o la inflamación de alguno de estos tendones, lo que sucede es que se disminuye el espacio y se atrapa el nervio. Entonces, el síndrome del túnel carpiano es una neuropatía que ocurre cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro de este canal carpiano a la altura de la muñeca. Y este nervio mediano, que se pilla o se atrapa, controla las sensaciones de los dedos de la mano, excepto el dedo meñique, que este no está controlado por este nervio. Este nervio también controla los impulsos de algunos músculos pequeños de la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar. Y cuando existe este problema, puede haber dolor y hormigueo en los dedos corazón, índice y pulgar, provocado por el nervio medio que ha sido comprimido en el túnel carpiano. Esto suele suceder sobre todo a mujeres de edades entre 30 y 60 años. Esto puede provocar una debilitación o lesión de los músculos de la yema del pulgar. El pulgar es la base de la presión. Para analizar correctamente por qué sucede a algunas personas este síndrome del túnel carpiano, voy a explicar lo que representan cada una de las partes implicadas en esta dolencia. En primer lugar, los tendones y los ligamentos representan nuestras relaciones porque sirven para unir un músculo con un hueso. También unen dos huesos o dos órganos. Entonces, un problema en los tendones o en los ligamentos puede indicarnos el deseo de romper con un entorno en el que estamos o en el que vivimos o trabajamos. También puede indicar el deseo de romper con una persona que ejerce cierta influencia sobre nosotros o que dependemos de la autoridad de esa persona. Las muñecas representan la flexibilidad y la adaptación que tienes para realizar las órdenes que recibes. Por lo tanto, si estás afectada la muñeca, indica que opones resistencia ante lo que te piden que hagas. Puede ser algo que te disgusta hacer o tienes temor de no estar a la altura de algo que te han confiado. Tal vez sientes una sobrecarga de trabajo impuesta que no deseas hacer porque no tienes otra elección. Los dedos de las manos representan los detalles diarios. Las personas que son muy perfeccionistas tienen a menudo problemas en los dedos de las manos. El dedo pulgar sirve para presionar, para empujar o para apreciar algo. Por eso levantamos el pulgar hacia arriba cuando algo nos gusta o bajamos el pulgar hacia abajo para menospreciar algo que no nos gusta. Por lo tanto, el pulgar representa la presión y el apoyo y nos indica la calidad de nuestras relaciones. Nos sentimos demasiado presionados o no tenemos suficiente apoyo. Eso indica el pulgar. El dedo índice representa la autoridad. Una persona que apunta con el dedo índice es porque rechaza la autoridad. Rechaza que le manden o la obliguen. Y lo expresa apuntando con el dedo índice. Entonces indica que tenemos un problema con la autoridad, con alguien que nos manda, con alguien que nos obliga, alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Por eso los niños que tienen miedo a desagradar a alguien que representa la autoridad para ellos, estos niños tienden con frecuencia a tener cólicos, colitis o estreñimiento. Y el dedo corazón representa la sexualidad y el placer, el aparato genital. Y la sexualidad y la creatividad van unidas. Por lo tanto, el dedo corazón puede ser un signo de desvalorización sexual o tristeza respecto a lo que nos hace felices. Pues después de analizar todas las partes implicadas en este síndrome del túnel carpeano, hay que saber que una presión sobre este nervio medio que atraviesa el túnel carpeano impide que los mensajes de la cabeza lleguen a la mano. La cabeza reflexiona y piensa, y la mano actúa. No, y en este caso no hay comunicación entre los dos. Se niegan los conflictos. Niegan lo que tienes en la mente. Lo que piensas no lo realizas. Hay algo que te niegas a ver en tu familia, no lo quieres ver. La muñeca es también trabajo, el peso que se niega, que no se quiere ver. La mano también representa el padre o lo que simboliza al padre, que es la protección. Este problema en el ligamento nos indica proyectos sobre el futuro, sobre soltar la rienda. Al comprimir el canal, se pierde todo tacto y fuerza en los dedos y nos vemos obligados a soltar lo que tenemos entre manos. Puede existir en la persona afectada varios conflictos a la vez. La cabeza piensa y la mano actúa. Negación de lo que tiene en la mente. Negación de sus conflictos. Tal vez control del orden en el trabajo. Tal vez también desvalorización e indecisión en su forma de actuar. Al túnel carpeano le llaman la enfermedad de los intermediarios. La persona tiene un conflicto y sobre todo no puede o no quiere actuar para solucionarlo. Pero tampoco quiere soltar la rienda. Se siente indecisa en lo que debe hacer. También influye la atención profesional. Estar harto del trabajo. O porque hay mucha competencia o porque la persona está harta de su trabajo. La persona se siente con las manos atadas o miedo a decir algo, miedo a hablar. Y siente ira y frustración ante las injusticias de la vida. No vive tranquila, no disfruta. No siente sensibilidad en sus relaciones ni en los contactos con el entorno. En todas las dolencias y enfermedades, lo más importante para la curación es analizar tu vida y dar un cambio de actitud ya, de inmediato. Las personas con síndrome del túnel carpeano deben aprender a soltar, aprender a aflojar el agarre, a alejar los dedos y las manos de algo. Confesar la falta de sensibilidad en las relaciones y en los contactos con las personas de su entorno. Familia, amigos, compañeros, amigos, etc. Debe abandonarse más a sí mismo, a sus propios sentimientos interiores. Y renunciar, alejarse de las aspiraciones exteriores. Desbloquear la contradicción que tiene entre lo que hace y lo que piensa. Entre lo que desea o tiene programado. Debe fijarse en cada momento si lo que está haciendo es eso que desea hacer. Eso que realmente desea hacer. Las pistas de lo que te sucede te la van a dar los síntomas que tengas, dependiendo en qué dedo o en qué parte de la mano se manifiestan más intensamente los síntomas. Y en qué momento, antes o después de qué acción o pensamiento se acentúan los síntomas que tienes. Cuando comprendas que puedes cambiar de actitud y ver lo que te sucede y veas la nueva tarea como una excelente ocasión de aprender, una excelente ocasión de hacer un aprendizaje de vida, entonces es cuando desaparecerá esta enfermedad. Analiza qué es lo que no te gusta de lo que te piden que hagas o de lo que vives en tu vida y mira a ver qué cambios puedes dar o qué actitud puedes adoptar para ser más flexible, para no vivir en conflicto o empieza a hacer lo que realmente deseas hacer. Hay otras soluciones para curar esta enfermedad del síndrome del túnel carpeano sin tener que pasar por el quirófano. Y para no alargar demasiado este vídeo, las soluciones para curarlo las he reunido todas en otro vídeo que subiré junto a este que se llama Cómo curar el síndrome del túnel carpeano de forma natural, explicado paso a paso. Cómo curarlo